¿Qué es la gripe? Lo mejor de la naturaleza para crear un jarabe con un agradable sabor, gracias a la mezcla de ingredientes como el eucalipto, extraordinario descongestionante y expectorante, el mentol que alivia las molestias en la garganta, potencia la memoria, concentración y buen funcionamiento del cerebro y elimina dolores de cabeza, y la miel de abeja, maravilloso depurador de sangre, revitalizador y tónico cerebral, alivia irritación e inflamación de la garganta, rejuvenece la piel, fortalece el cabello, reduce el estrés y regenera las funciones del sistema endocrino, tónic bron combina la acción de la equinacea, ingrediente natural estupendo para impedir el desarrollo del resfrío y hacer los síntomas menos severos, del extracto de propóleo, antibiótico natural que cuenta con un importante y conocido efecto antigripal, el gordolobo, eficaz para casos de dolor e inflamación de garganta, tratamiento de tos o bronquitis, y las propiedades del saúco, estupendo para tratar resfríos y gripes, es excelente para bajar la fiebre y calmar las congestiones de las vías respiratorias, para el dolor de garganta, disminuir la inflamación y aliviar la irritación gracias a sus propiedades antivirales, regresa el equilibrio a tu cuerpo, para los síntomas de la gripe o un molesto ataque de tos, no hay nada mejor que tónic bron, busca tu distribuidor y pregúntale sobre los beneficios económicos que tiene tónic life, tonic life, ganas más ayudando a tu gente.